Lo que obvio para todos los venezolanos ya, que yo obviamente soy un preso de Maduro, soy un preso del régimen, soy un preso del sistema, soy un preso del modelo, como lo que estamos llamando. Violación al debido proceso, falta de pruebas en su contra, audiencias diferidas, estos son los mecanismos judiciales utilizados por el régimen venezolano para dilatar y manipular el juicio contra Leopoldo López. El próximo mes de julio, el líder de Voluntad Popular cumple un año en medio de un proceso que, como él mismo ha señalado, parece dirigido por Nicolás Maduro y no por los jueces. Aunque hasta el momento el Ministerio Público no ha logrado demostrar su supuesta responsabilidad en los hechos violentos durante las manifestaciones antigubernamentales, Leopoldo continúa aislado sin ni siquiera poder ver a su familia. Ante este panorama y por el retorno de la democracia al país, la huelga de hambre se ha convertido en su último recurso, una protesta social a la que 60 venezolanos se han sumado. 16 meses encerrado en una celda de 2 por 2 metros y enterrado en un proceso sin garantías. Julio 23 de 2014. 56 testigos, expertos, videos y estudios del Ministerio Público fueron presentados en contra de Leopoldo López. Cero, las pruebas aceptadas por la Fiscalía para demostrar su inocencia. Así comenzó el juicio al líder opositor acusado de supuesta incitación a la violencia durante las protestas antigubernamentales de febrero del 2014. Desde entonces, las fechas de las audiencias públicas parecen simples números que se mueven al antojo del chavismo y sin alterar el resultado. Este es un juicio en donde ya es planteada la decisión de un árbitro. Seis meses después de iniciado el juicio público, con la constante del acceso restringido a la prensa, a los observadores y hasta a su propia familia, el 22 de enero por primera vez un video reveló la dinámica dentro del tribunal. Vestido de blanco, con una barba de más y unos kilos de menos, López se defendió no más que con argumentos ante la evidente condena política. Nosotros estamos yendo a un juicio en donde ya vamos a cumplir un año presos y no se nos ha aceptado ni una sola prueba ni un solo testigo. Audiencias diferidas por el tribunal chavista o bloqueadas por policías antimotines como símbolo de una represión que se vive hasta en el mismo Palacio de Justicia. Ciegos ante la legislación nacional, sordos ante el clamor internacional contra las detenciones arbitrarias, pero nunca mudos para ofender e intentar desmoralizar. A los Estados Unidos están enloquecidos porque el monstruo de Ramo Verde está preso y va a seguir preso. Bien preso que está. Tras la solicitud de Naciones Unidas de otorgarle libertad inmediata, el 15 de octubre el tribunal cerró sus puertas y difirió una vez más la séptima audiencia. No asistiré a juicio hasta que haya decisión sobre mi libertad, como dictaminó la ONU. En total, ocho audiencias fueron celebradas en el 2014 sin que el Ministerio Público demostrara la autoría del dirigente de Voluntad Popular en los delitos que se le imputan. A Leopoldo no solamente lo tienen injustamente preso, tiene un juicio que es absolutamente injusto, que puede ser perfectamente juzgado en libertad. Leopoldo podría estar juzgado en libertad y podría estar con sus hijos y conmigo en la casa. 2015. Aunque sin pruebas en su contra, el dirigente de Voluntad Popular continúa con las manos atadas, sin poder abrazar a su familia, pero peleando pacíficamente por la libertad de su país. Realmente me preocupa mucho la vida de Leopoldo en la cárcel de Ramo Verde. No hay garantías de seguridad de su vida ahí. Le temo a este régimen que son capaces de cualquier cosa. Hoy está aislado, no lo puedo ver, destrozaron la celda donde nosotros teníamos nuestro espacio familiar. Sin garantías ante un juicio que él mismo ha dicho está dirigido directamente por Nicolás Maduro, solo le quedó apelar a la protesta social. Ya cuenta más de dos semanas en huelga de hambre para exigir un proceso judicial limpio y unas elecciones bajo la supervisión internacional. Otros 60 venezolanos se han sumado a la lucha pacífica, todos con un mismo fin. Libertad. A esta hora vamos a dar los buenos días y la bienvenida aquí al programa La Mañana de NTN24 desde Caracas, Venezuela. Juan Carlos Gutiérrez está con nosotros, él es abogado del líder opositor venezolano Leopoldo López. Abogado, una buena mañana, gracias por estar con nosotros. Buen día, muchas saludables. Cuéntenos un poco la situación de Leopoldo López. El día de hoy debía asistir a esta audiencia. Tenemos información dada por usted aquí a NTN24 que no va a asistir a esta audiencia. Bueno, en efecto, el día de hoy ya Leopoldo López para el mediodía cumple 17 días en huelga de hambre. Evidentemente, pues, se encuentra con más de 10 kilos menos de peso, no está en óptimas condiciones, no está bien de salud. Y hacerle el traslado de las condiciones que se hacen en unidades policiales con todo ese movimiento, sin la debida presencia de médicos en una ambulancia, pues, eso no tiene ningún sentido hacerlo. Entonces, se tomó la decisión de que él no asistiría a la sesión de juicio convocada al día de hoy. Y aunado a que tampoco va a estar un asesor designado por él para el caso, que es Felipe González, entonces tampoco tiene sentido que él haga ese esfuerzo físico para la realización de un acto judicial sobre el cual hasta el momento no tenemos certeza que se vaya a producir al día de hoy. Hasta dentro de una hora tendremos información si el juicio, si el tribunal tendrá actividades y si la audiencia convocada para las 9 horas de la mañana se va a producir. Si el tribunal está abierto, pues, entonces tendremos la sesión de juicio sin la presencia de Leopoldo López. Si está cerrado, pues, esperaremos una nueva oportunidad para que el juicio tenga su continuidad. Abogado, buenos días. Le saluda Daniela Zambrano. En caso de que esta audiencia sea efectiva, en una hora entendemos que va a conocer si se va a dar o no y Leopoldo López no asista. Esto traería consecuencias judiciales. Igual se podría adelantar la audiencia porque recordemos que además otros cuatro estudiantes también están en este caso y en anteriores oportunidades se han llevado a cabo audiencias sin la presencia de Leopoldo López. Sí, sin gusto en saludarle, Daniela. En efecto, tal y como usted lo plantea, detener el tribunal de actividad judicial y encontrándose allí todas las partes, especialmente estos cuatro jóvenes juzgados también ilegalmente ante la falta de evidencia, ante la falta de veracidad en las acusaciones presentadas en su contra, pues, es muy posible que el juicio tenga continuidad. Recuerden que ya existió en forma previa una declaratoria de contumacia en contra de Leopoldo López, situación que permite la continuación del juicio sin que él esté presente. Entonces, es un escenario que pudiera plantearse el día de hoy, para lo cual estamos preparados, para lo cual estaremos en la sala de juicio, haciendo nuestro trabajo de la mejor manera posible y darle continuación a este juicio. Pero, de no ser así, pues, entonces quedará suspendida la audiencia hasta nueva oportunidad que la jueza lo fije. Abogado Gutiérrez, hablemos de estos 17 días en huelga de hambre. Hace un momento escuchábamos a Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, diciendo él podría estar aquí, dándole el abrazo a sus hijos, estar conmigo en casa, y que este proceso continúe él estando fuera de la cárcel. ¿Cómo está Leopoldo López, además de esta manifestación física que usted dice, en cuanto a que ha bajado de peso, además de estas manifestaciones físicas, su estado de ánimo, una persona que no come 17 días, ¿cómo puede estar? Bueno, imagínese usted, es difícil evaluarlo, pero lo que sí le puedo manifestar de manera objetiva es que de todos estos días que le he visitado a diario, va un abogado del equipo, el doctor Marrero, en la mañana, y yo le visito en la tarde, de manera que tenga presencia al menos de abogados de lunes a viernes. De la conversación de ayer, pues, lo noté consciente, lo noté estable, lo noté orientado en tiempo y espacio, en condiciones que hasta cierto punto me dan tranquilidad, pero nosotros no somos médicos para poder diagnosticar su estado de salud, por eso hemos insistido ante la juez, la necesidad de que un médico de su confianza, con la debida especialización, pues, pueda no solamente evaluar, hacer un diagnóstico de su estado de salud, sino también estar presente en la cárcel de Ramo Verde para atenderle en casos tales que requiera asistencia médica. Pero insisto, esa asistencia médica debe realizarse por un médico de su estricta confianza, no un médico de la cárcel a quien él no conoce, y esa relación médico-paciente se ventila bajo parámetros de confidencialidad y de confianza, como debe ser. Abogado Gutiérrez, usted pudo conversar con el ex jefe del gobierno español, Felipe González, minutos antes de que partiera de esta forma sorpresiva a Bogotá, Colombia. ¿Sabe cuál fue la razón que le dio el gobierno venezolano para impedirle visitar a Leopoldo López, a Daniel Ceballos, y también para impedirle el ingreso a la sala de juicio en caso de que se llevara la audiencia de Leopoldo López? Sí. En efecto, desde la semana pasada habíamos presentado los abogados, las cooficios, las comunicaciones a los diversos organismos para participar la presencia del país de Felipe González y su deseo, nuestro deseo, de que él ingrese en las cárceles y que ingresara en la sala de juicio. A nivel de las autoridades del Ministerio de Asuntos Penitenciarios y del Ministerio de la Defensa se obtuvo una respuesta verbal, no escrita, que el permiso había sido negado completamente. A nivel de la autoridad judicial, al menos el día de ayer, con el juzgado cerrado, no pudimos tener acceso a si hubo o no pronunciamiento al respecto. En todo caso, pues la audiencia debe ser pública y bajo tal parámetro, como ordena nuestra Constitución, como lo ordena nuestra ley, cualquier ciudadano tiene derecho a ingresar, independientemente que sea un ciudadano extranjero como lo es Felipe González. Si bien se le negó su participación como consultor técnico de la defensa, no se le puede negar su presencia como público. En todo caso, ante la falta de pronunciamiento, ante la falta de autorización, lo prudente, lo correcto, en palabras de Felipe González, es no establecer polémicas, no establecer confrontaciones con las autoridades venezolanas. Y en respeto institucional, pues él decidió retirarse del país y gracias a la invitación que le hizo el presidente Santos, lo hizo en ese momento, pero quedamos en absoluta sintonía, quedamos coordinados para una visita en posterioridad, una vez que una sentencia decida que hay plena libertad de que Felipe González asista al juicio. De lo contrario, pues estaría asentado en el proceso, algo que hemos denunciado en múltiples ocasiones, que es la falta de cumplimiento del principio de la publicidad, de los actos de juicio. En todo caso, la idea es liberar a Leopoldo López, la idea es liberar a Daniel Ceballos y a los restantes presos políticos. Y con una estrategia de confrontación y de polémica por parte de Felipe González, eso no va a ocurrir. Ahí lo que ha existido es un ejercicio de un estadista con una gran experiencia, que no ha querido confrontar al gobierno venezolano y su presencia en el país durante esas horas ha sido una presencia de apoyo humanitario, de un gesto solidario con las familias de los presos políticos, de trabajo en equipo, de análisis, de evaluación con nosotros los abogados. Y este es el inicio de una actividad estratégica, jurídica, que seguirá adelantándose en áreas de lograr de manera efectiva, cuanto antes mejor, la liberación de los presos políticos. Abogado, a propósito de este anuncio de una comisión de legisladores de oposición en Brasil, que está encabezada por el excandidato presidencial Aesio Nieves de viajar a Venezuela para intentar ver en la cárcel a los denominados presos políticos arrestados por el régimen de Nicolás Maduro. Tras negarle el permiso a Felipe González, ¿cree que el chavismo va a admitir que esta delegación del Senado brasileño, en este caso, visite a Leopoldo López, a Daniel Ceballos y a los demás? Eso es una pregunta bien interesante. Entiendo que ese grupo de legisladores del Brasil harán todos los canales regulares a través de las respectivas cancillerías para lograr dentro de ese contexto la autorización que entre estas personas e ingresen a las cárceles a reunirse con ellos. Y eso debe tener un resultado desde el punto de vista diplomático. De igual manera se harán las respectivas coordinaciones para que en el juzgado le permitan su ingreso. Insisto, si el juicio es público no existe ninguna limitación para que estas personas ingresen a la sala de juicio. Por el contrario, cualquier tipo de negativa, obstrucción o maniobra para evitar que alguna persona ingrese a la sala de juicio, situación que ha ocurrido desde hace más de un año que se está celebrando este proceso, eso afecta la validez, la legalidad de este proceso que por esta razón y muchas más, múltiples razones más, está total y absolutamente viciado de la unidad. Abogado, no solo Leopoldo López y Daniel Ceballos están en huelga de hambre desde hace, como usted lo decía, 17 días. Creo que Daniel Ceballos un par de días más. También hay jóvenes, hay estudiantes venezolanos que se han unido a esta protesta en el Vaticano, incluso hay dos concejales del Estado Táchira para pedirle al Papa Francisco que interceda por la liberación de los precios políticos para lograr una audiencia. ¿Cree usted que el Papa Francisco los atendería? ¿Que le haría algún pronunciamiento, bien sea público o en privado, al gobierno de Nicolás Maduro para atender estas peticiones de Leopoldo López que recordemos además es precisamente la liberación de los precios políticos, el cese a la represión y la fijación de la fecha de las elecciones parlamentarias? El efecto multiplicador que ha tenido la protesta pacífica por excelencia, que es la huelga de hambre, se ha incrementado en condiciones mucho más allá de lo que nosotros podíamos prever, a pesar que desde un principio la posición de los abogados y la posición de la familia frente a López y a Ceballos es que no hicieran esto, porque es un tema complicado de mantener y complicado de salir y sobre todo está la salud y la vida de estas personas que les queremos y les necesitamos bien. Pese a esta oposición de parte nuestra, ellos se han mantenido muy férreos en su posición y han continuado en mantener esta huelga de hambre. Eso traía un efecto excesivo hacia otras personas que se ven identificadas con los petitorios. Yo creo que toda Venezuela se ha identificado con el petitorio, especialmente que se fije una fecha para las elecciones, que se cuente con la observación internacional calificada que les dé tranquilidad a todos los venezolanos que el resultado de las elecciones obedezca a una decisión limpia y democrática. Y por supuesto que estos casos de los presos políticos sean revisados y sean liberados. No tiene ningún sentido, Daniela, seguir viendo personas presas por haber emitido un Twitter. No tiene sentido ver jóvenes detenidos por haber separado una esquina con una pancarta protestando por el gobierno. No tiene sentido que importantes y los principales líderes de la oposición que conforme al principio de la libre representatividad, de la libre representación pudieran estar perfectamente en la batalla política como posibles candidatos para la Asamblea Nacional por elección de un grupo importante de venezolanos y estos ciudadanos, a quien el pueblo venezolano quiera, a quien el pueblo venezolano quiere tener en la Asamblea Nacional, estén apartados de la vida política por una decisión estratégica del poder del país. Entonces, esas son cosas que no deben ocurrir en democracia. Estas son cosas que tienen que cesar de manera inmediata y esos presos políticos tienen que ser inmediatamente liberados. Nosotros tenemos una profunda expectativa, confianza de un contexto religioso, de un contexto realmente efectivo en la actividad que pueda realizar la Iglesia. Ya en Venezuela las autoridades de la Iglesia están proponiendo una ley de amnistía. nosotros estamos haciendo también algunas propuestas de índoles jurídicos que van a ser entregadas vía decreto ley que permita la liberación de los presos políticos. La constitución de una comisión de la verdad sería una posición interesantísima, que se cree una comisión de la verdad que certifique qué ocurrió el año 2014-2015 en cuanto a las protestas, que se congelen y se suspenden esos procesos, las personas salgan en libertad y luego resulta una comisión de la verdad bien profunda, bien estructurada, determine qué personas van a ser juzgadas con posterioridad o no y conforme a las evidencias que surjan de esa comisión. Hay múltiples propuestas, pero esas propuestas tienen que tener resultados inmediatos. Hay personas ya con un avanzado estado de huelga de hambre y tienen que tener respuesta en cuanto a lo político. La respuesta del presidente Núñez Ursa Amper es un avance significativo que aplaudimos y agradecemos y esto tendrá otras repercusiones de índole político, pero también es importante avanzar con las autoridades de la rama judicial de Venezuela, con la defensoría del pueblo, de forma tal de que estos presos políticos comiencen a ser liberados y esta huelga de hambre se suspenda de forma inmediata. Ese es el clamor a gritos que hacemos ante las autoridades el día de hoy. Y que se multiplican las voces internacionales también, voces de peso, como por ejemplo la del Papa Francisco, que es lo que está pidiendo estas personas que están apostadas fuera de la Ciudad del Vaticano. En Ciudad del Vaticano están haciendo también esta huelga de hambre. Ahí estamos con el conteo, huelga de hambre. Leopoldo López, 16 días. Daniel Ceballos, 18 días. Vamos a agradecer con los buenos días y deseándole una buena mañana. Juan Carlos Gutiérrez ha estado con nosotros, abogado del líder opositor venezolano Leopoldo López, quien el día de hoy no va a asistir a esta audiencia por sus condiciones de salud. Gracias. 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 Gracias.